Ok chicos, el tema que vamos a ver se llama elasticidades. Ustedes ya yo les pasé un video, simplemente yo les voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, ¿qué significa el concepto de elasticidad? Ustedes saben que cuando estudiamos oferta, demanda y mercado, hablamos de ley de la demanda. La ley de la demanda decía que cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada baja. O bien cuando el precio de un bien baja, la cantidad demandada sube. Pero no decía en qué proporción subió o bajaba. Es decir, no decía quién subía más rápido o quién bajaba más rápido. Porque el hecho de que uno diga al subir el precio baja la cantidad demandada, es una ley universal, digamos, del mercado. Pero la pregunta es, ¿cuánto tengo que subir yo el precio para que la cantidad demandada baje o al revés? ¿Cuánto tengo que bajar yo para que la cantidad demandada sube? ¿Quién crece más rápido en ese crecimiento, en ese proceso? Y es así que para mejorar este concepto aparece el tema de elasticidad. La elasticidad simplemente, escúcheme bien, es una fórmula matemática que mide o calcula la sensibilidad de la demanda o la oferta ante las variaciones en el precio. ¿Ok? Y es así que tenemos la siguiente elasticidad. Número 1. Elasticidad precio de la demanda. Aquí es igual, acabo de decir que es una fórmula matemática. Variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual en el precio. ¿Sí? Es la primera elasticidad, que se llama elasticidad precio de la demanda. La segunda elasticidad, son cuatro. ¿Sí? Vamos a verla. Bueno, la segunda elasticidad vamos a llamar elasticidad cruzada del bien I con respecto al bien J, que les mide la variación porcentual de la cantidad demandada del bien I, el que está acá, dividido la variación porcentual en el precio, pero precio de J. No se vaya a olvidar de ese detalle. ¿Ok? Ahora bien, hay una tercera elasticidad, que se llama elasticidad de la renta. La elasticidad de la renta también mide la variación porcentual en la cantidad demandada dividida la variación porcentual en la renta. ¿Ok? Y una cuarta elasticidad. Y una cuarta elasticidad. Ahora tengo que irse algo. Carambita, es algo. Te voy a dejar de mil disculpas, ¿ya? Mil disculpas. Continúa. Y la última elasticidad, en la elasticidad de la oferta, le mide la variación porcentual de la cantidad ofrecida, dividida la variación porcentual en el precio. ¿Ok? Fíjense, el numerador que dice, variación porcentual en la cantidad demandada, en todo. Y en el denominador dice precio, 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 la excepción de esto de acá, que es elasticidad de la renta. De ahí la definición que dice, la elasticidad se define como una fórmula matemática que medio calcula cómo varía porcentualmente la cantidad demandada u ofrecida ante las variaciones porcentuales que sufre el precio. ¿Correcto? Bien. O también se dice, muestra la sensibilidad. O sea, cómo reacciona la demanda u oferta ante las variaciones en el precio. O también ante las variaciones en la renta. ¿Ok? Ustedes acaban de ver en el video que la sensibilidad, ¿sí? Que en otras palabras, todos tenemos diferentes elasticidades. ¿Sí? Podemos decir que a nivel personal, todos tenemos diferentes elasticidades. Porque reaccionamos de diferentes formas, todo mundo, a las variaciones en los precios, o la renta, o los gustos, ¿sí? O también a los bienes relacionados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa decir? Vamos a estudiar el primero. ¿Qué significa decir que un producto es elástico? ¿O qué significa decir que un producto es en elástico? Un producto sería elástico. Su elasticidad va a dar la redundancia. Cuando yo reacciono ante las variaciones en el precio. ¿Estamos de acuerdo? O también vamos a decir que la demanda de ese producto es inelástico. Cuando el precio sube o baja, yo no reacciono. Yo sigo consumiendo los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. De ahí viene que la primera pregunta que viene. ¿De qué factores o qué es lo que condiciona la elasticidad precio de la demanda? En otras palabras. ¿De qué depende que la elasticidad de la demanda sea elástica, inelástica, etcétera, etcétera? Pero vamos a hacer un paso al costado. Matemáticamente hablando, de esta fórmula, ¿sí? A mí me van a interesar dos cosas. Que sea mayor que 1 o que sea menor que 1. Cuando es mayor que 1, esto se va a llamar elástico. Cuando del cálculo matemático le dé menor que 1, va a ser inelástico. ¿Sí? ¿Qué es la que más se usa? Si es igual a 1, se llama la elasticidad unitaria. Si es igual a 0 o si es igual a infinito. Si es igual a 0, es perfectamente inelástica. O cuando es infinito, es perfectamente inelástico. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando usted hace el cálculo matemático de A mayor que 1, es elástico. Quiere decir que, fíjense bien, para que el D mayor que 1, el numerador tiene que ser mayor que el numerador. La variación del numerador tiene que ser mayor que la variación del denominador. Pero siempre esto se trabaja en valores absolutos. No significa que, no se olvide que en el caso de la demanda, la relación entre el precio y la cantidad demandada es negativa. O la misma curva de la demanda. Si usted recuerda, la curva de la demanda tiene esta forma. Entonces la relación es negativa. Sube el precio, baja la cantidad demandada. Baja el precio, sube la cantidad demandada. ¿Ok? Pero aquí vamos a obtener valores en valores absolutos. Todo va a ser positivo. En otras palabras, yo quiero ver si este producto es elástico. Le bajo el precio 10%. Si la cantidad demandada es mayor, que el 10% te va a dar mayor que 1. ¿Correcto? Entonces quiere decir que es elástica. Si yo aumento un 10% y la cantidad demandada también, el precio lo dividió el 10%, la cantidad demandada sube el 10%, significa que es unitaria. ¿Sí? Porque la misma variación del precio subió la cantidad demandada. Va de nuevo. Cuando la variación del numerador es mayor que el numerador, es elástica. Cuando la variación del denominador es mayor que el numerador, es inelástica. Así de fácil. Cuando la variación de la cantidad demandada es nula, es cero, significa que no hay variación perfectamente en el ánimo. Y así se sirve. ¿Perdad? Entonces, vuelvo a repetir que los valores que se obtienen son el valor absoluto. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué factores depende la elasticidad, precio y la demanda? Depende de los siguientes factores. Primero, depende de la naturaleza del bien. Es decir, si un bien es de primera necesidad, ¿qué significa bien de primera necesidad? Son todos aquellos bienes que se consumen a diario. Por lo tanto, suba el precio, baja el precio y igual lo tengo que consumir. ¿Correcto? Entonces, eso se llama inelástico. Porque yo no estoy reaccionando. Yo digo, sube el precio, baja el precio y me dan lo mismo. Yo igual sigo consumiendo el bien. Por dar un ejemplo, baja el precio del agua, yo lo voy a seguir usando el agua como siempre lo uso. Lo voy a bañar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sube o baja, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Casi lo mismo. Entonces, yo no voy a ser sensible a la variación del precio. ¿Sí? Pero son bienes de primera necesidad. Entonces, si un bien es de primera necesidad, su demanda será inelástica. ¿Ok? En cambio, si el bien no es de primera necesidad, va a ser elástico. Un bien de primera necesidad son todos aquellos bienes normales que son considerados de luz. Que usted no los consume a diario, pero los consume a diario, ¿no? ¿Está bien? Un teléfono celular, una ropita fina, cara, patos caros, qué sé yo, un perfume, lo que usted quiera. Que va a lo que está a su alcance, pero que no lo compa a diario. Perfecto. Mi segundo factor depende de la sustituibilidad que tenga ese bien. En otra palabra, depende de si el bien que yo estoy estudiando tiene o no sustituto. Si el bien que yo estoy estudiando tiene sustituto, significa que lo puedo sustituir por otro. Significa que es elástico. Si no tiene sustituto, significa que es inelástico. ¿Ok? Esa es la segunda condición. Ahora vamos con la tercera condición. La tercera condición depende de la proporción de renta que yo destino desde mi presupuesto a consumir en un solo bien. Mientras mayor es mi porcentaje de renta que le destino a consumir un bien, mayor será mi elasticidad. Y la cuarta propiedad me dice que a mayor tiempo considerado mayor elasticidad. Generalmente, cuando sube el precio de un bien, como que la gente no reacciona, queda shockeada ante el aumento en el precio. Por ejemplo, que es lo que generalmente ocurre. Y esa persona tarda en reaccionar, ¿no? Hasta darse cuenta de que ese incremento del precio le está afectando a toda su economía. Entonces, a mayor tiempo, mayor elasticidad. ¿Entienden? Entonces, porque le va a llevar tiempo a ajustarse y acomodarse a las nuevas condiciones. De pronto ha visto que ese incremento del precio, por ejemplo, las tarifas de aporte público. Usted se manejaba con 10 pesos. Se va a dar cuenta que con 10 pesos ya usted no va y viene, no regresa a su casa. Ya llega hasta mitad del camino y le está faltando plata. Entonces usted recibe algo. Entonces, depende de esos cuatro factores o condición. Bien. Ahora le vamos a graficar cuáles son las probabilidades de elasticidad hablando gráficamente. Vamos a hacerlo chiquitito para que entre. Aquí vamos a hacer una. Vamos a hacer dos. Y vamos a hacer tres. La misma curva de la demanda le va a mostrar las elasticidades. Por ejemplo, mientras más acostadita esté la curva, esta curva es elástica. ¿Sí? Ahora, si la curva es así, normal, esto es elasticidad unitaria. Y cuando es casi vertical, es inelástica. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, para que usted se dé cuenta. ¿Qué significa elástica? ¿Quién varía más? La cantidad demandada o el precio. Elástica significa que es mayor que uno. Entonces, va a variar más la cantidad demandada. Supongamos que su precio era este. Este era su precio. Este precio. Pongámosle 5. Si su precio baja a 4, cuando el precio era 5, usted demandaba 10. Voy a poner peso 1 y peso 2. No tendría que hacer los cálculos matemáticos para determinar cómo lo he dicho. De peso 1 baja a peso 2. Y aquí era curso 1. Entonces, cuando el precio era peso 1, usted demandaba curso 1. Cuando el precio baja a peso 2, ahora usted demanda curso 2. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer un ejemplo acá. Aquí el precio está bajando. Pero ¿cuánto baja? Aquí baja 20%. No se ve. Ahora, estoy suponiendo que el precio baja 20%. Pero observe usted que la cantidad demandada es mayor. Entonces, aquí la cantidad demandada aumenta un 80%. Mayor el aumento de la cantidad demandada que la variación del precio. Entonces, la variación de la cantidad demandada es 80%. En cambio, la valoración del precio es 20%. ¿Sí? 80 dividido 2 es 4, digamos, ¿no? Mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, elástico. ¿Qué significaría la electricidad unitaria? O sea, que la variación y el precio es la misma variación en la cantidad demandada. Aquí, por dar un ejemplo. El precio, usted le baja 40%. La cantidad demandada también sube 40%. Y 40 dividido 41. ¿Ok? En cambio acá, observe usted. Insisto de nuevo, es la curva, la demanda, lo que me determina la electricidad. ¿Sí? Ahora, mire, cuando el precio baja, a P2, la cantidad demandada sube. Pero observe usted que ahora es al revés. Tiene la electricidad cuando es menor que 1. Para que sea menor que 1, el denominador tiene que ser mayor que el numerador. Ahora lo hago al revés del caso 1. Aquí yo voy a suponer que el precio varía el 80%. En cambio, la cantidad demandada, que es este poquito, varía el 20%. ¿Quién varía más? El precio, el 80%, con respecto a la cantidad demandada, el 20%. ¿Ok? Y es así como se muestran las diferentes elasticidades. Y después tenemos dos elasticidades extremas. Vamos a ver si entra acá. Perfecto. Entró. Uno es cuando es casi vertical. Cuando es vertical, la curva de la demanda, estamos hablando, ¿no? Es perfectamente elástica. ¿Sí? ¿Cuándo se haría eso? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es cuando una persona tiene una enfermedad que depende exclusivamente de un producto. Por ejemplo, lo que tienen azúcar en la sangre, ¿no? Dependen de un producto. Entonces, la cantidad demandada de ese bien se va a mantener, por más que el precio de P1 lo suban a P2. ¿Sí? Porque como vive y depende de ese producto, el precio suba o baja, yo lo voy a tener que comprar igual. Entonces, es perfectamente elástica. Es cuando es cero. Perfectamente inelástica. Digo bien en el crío humano. Perfectamente inelástica. ¿Ok? Y después tenemos la horizontal, cuando es perfectamente elástica. A este precio se puede demandar lo que quiere. Y esas son todas las formas de elasticidad. Lo que yo no le estoy enseñando es a calcular los porcentajes, pero si ustedes quieren una próxima clase lo podemos ver con el tema tiempo. ¿Ok? Pero es fácil. ¿Cómo se mide la variación porcentual del producto X? X es una forma de la matemática. XT menos XT menos 1 dividido por XT menos 1 lo multiplica por el 100%. Si X es cantidad demandada, esta fórmula va a ir al numerador. Si X es precio, esta misma fórmula va a ir al numerador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos hablando de precio, este es el precio del periodo T y este es el precio del periodo anterior. Si E T es el precio del periodo 1, este es el 0, este es el 0. Y así sucesivamente. Si T es 2, este es el precio del 2, menos T menos 1 sería el precio del 1 dividido el precio del 1. Y así sucesivamente. Lo mismo si es cantidad. ¿Entienden? ¿Ok? Insisto de nuevo. A ver, miren. Si fuera cantidad, se le pone Q. Entonces usted aquí va a tener Q sub T dividido Q sub T menos Q sub T menos 1 dividido Q sub T menos 1 por el 100%. Entonces usted le pone los datos de las cantidades. ¿Está bien? Si fuera el precio el que valió. Ahora vamos a ver la variación porcentual del precio. Es decir, usted va a tener Q sub T menos Q sub T menos Q sub T menos 1 dividido Q sub T menos 1 por el 100%. ¿Sí? ¿Ok? Y así sucesivamente. Bien. Con eso cerramos todo lo que tiene que ver con la elasticidad reducida en la demanda. Ahora vamos a hablar de la segunda elasticidad. Vamos a hablar de la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada relacionado viene el bien I y el bien J. Entonces usted va a tener acá variación porcentual de la cantidad demandada. Lo que está en el numerador. Bien I dividido variación porcentual en el precio del bien J. No se olvide que cuando nosotros consumimos bienes y servicios tenemos bienes relacionados o también tenemos bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque si usted recuerda la cantidad demandada es que depende del precio del mismo bien. Ya vimos la elasticidad de la demanda. Depende de los gustos. ¿Sí? Depende de los bienes relacionados. Estamos hablando en este caso de los precios de los bienes relacionados. Depende de la renta. Ahora vamos a hablar de la elasticidad de la renta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la elasticidad cruzada. Insisto de nuevo, cuando nosotros consumimos bienes, generalmente todos los bienes, ¿sí? Está relacionado la mayoría de las veces con los bienes. De ahí es que dos bienes entre sí pueden ser complementarios, pueden ser sustitutos o sustitutivos. ¿Qué es un bien complementario? Un bien complementario es aquel bien que al consumirlo, obligatoriamente tiene que consumir con su bien complementario, con su parra. Por ejemplo, el café y el azúcar son bienes complementarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para tomar café hay que tomarlo con azúcar. ¿Ok? No puede uno sin el otro. La pasta dental con el cepillo de diente y así sucesivamente. Ahora, y los bienes sustitutivos son aquellos bienes que se pueden sustituir por otro. Generalmente cuando se sustituye, cuando el precio de un bien surge. Ahora escuchen bien, vamos a poner acá en genio, quiero que entiendan. J va a ser el precio de la carne de res. Y va a ser la demanda de carne de pollo. Usted sabe que el res, la carne de res y la carne de pollo, no son complementarios, son sustitutivos. ¿Ok? Ahora mire lo que pasa. Esta fórmula me va a permitir determinar con precisión si los dos bienes que yo estoy relacionando son sustitutivos o bienes complementarios. Yo por definición sé que la carne de res y la carne de pollo son sustitutivos. Ahora mire, mire, vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasa si sube el precio de la carne de res? Y sube J. Al subir el precio de la carne de res, ¿qué pasa con la cantidad demandada de carne de res? Baja. Pero ¿qué pasa con la cantidad demandada de pollo? Sube. ¿Entiendes? Entonces, al subir, vamos a utilizar otro color, al subir el precio de la carne de res, la cantidad demandada de pollo sube. ¿Entiendes? Entonces, la relación matemática de esto es positivo. Le va a dar mayor que cero, es positivo. Entonces, cuando la relación matemática de haber relacionado ambos bienes le da mayor que cero, significa que los bienes que usted está estudiando son sustitutivos. Sustitutivo. ¿Ok? ¿Está claro? Insisto de nuevo. Sube el precio de la carne de res. ¿Qué pasa con la cantidad demandada de carne de res? No me interesa porque no está en la fórmula. Igual va a bajar. ¿Sí? Pero, toda la gente nos vamos a inclinar por el pollo, porque es más barato. Entonces, la cantidad demandada de carne de pollo va a aumentar. Entonces, fíjese bien. Conclusión. Al subir el precio de un bien relacionado, la cantidad demandada del otro bien sube. Significa que los bienes que usted está estudiando son sustitutivos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar. Vamos a analizar ahora dos bienes. Bien, vamos a analizar, supongamos, el precio del café. J va a ser el precio del café y va a ser la demanda de azúcar. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué pasa? Escúcheme bien. ¿Qué pasa? Supongamos que el precio del café suba. Sube el precio del café. O sea, el café sube del precio. Sube del precio. Ahora le preguntan. Cuando sube del precio el café, ¿qué pasa con la cantidad demandada del café? Baja. La gente demanda menos café. Por lo tanto, al bajar la cantidad demandada del café, la demanda de azúcar automáticamente también baja. ¿Entienden? Decido de nuevo. Al subir el precio de un bien y bajar la cantidad demandada del otro bien, observe usted que la relación de acá es negativa. Una sube, otra baja. Entonces, esta relación de acá es negativa, es menor que cero. Pero, cuando la relación es negativa, significa que los dos bienes que usted está estudiando son bienes complementarios. ¿Correcto? Y es así como se resume la elasticidad cruzada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la elasticidad de la renta. De todas maneras, esta enlace está grabada. La elasticidad de la renta también es una fórmula matemática. La elasticidad de la renta, Y, generalmente, de la renta, ¿no? Es variación porcentual de la cantidad demandada dividida variación porcentual en la renta. Ok. Escúcheme bien. Generalmente, renta y Y. Ahora mire. Generalmente, cuando aumenta la renta, la cantidad demandada, escuche bien. De bienes normales, aumenta. ¿Sí? Ante un aumento en la renta, la cantidad demandada, la cantidad demandada de bienes normales, o de bienes normales, sí aumenta. Pero aumenta en poca proporción. ¿Está bien? Poca proporción. Ahora, ¿qué pasa cuando un aumento en la renta, qué pasa con la cantidad demandada de bienes de lujos? También aumenta. Pero es en mayor proporción. ¿Correcto? O a la inversa también vale el razonamiento. Ahora, tenemos un último caso. ¿Qué pasa cuando hay un aumento en la renta? Y pasa con la cantidad demandada. Si las cantidades demandadas son bienes inferiores, ¿sí? La cantidad demandada baja. ¿Estamos de acuerdo? Va de nuevo. Cuando aumenta la renta, no necesariamente aumenta la cantidad demandada de todos los bienes. No. Cuando hay un aumento en la renta, la cantidad demandada de los bienes normales, o de primera necesidad, como si vemos a diario, también va a aumentar, pero en poca proporción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Usted tiene más plata. Antes ganaba 5.000, ahora ganaba 10.000. Usted comía un medio kilo de arroz en su casa, todo su familia, ahora no va a comer un kilo. Comía un kilo de carne por día, no va a comer dos. ¿Entiende? Se bañaba 15 minutos, no se va a bañar una hora, etcétera, etcétera. Generalmente, el aumento en la renta hace que usted consuma un poquito más, una poca proporción, incrementa en poca proporción, la cantidad demandada de sus bienes normales y de primera necesidad. Pero, ¿qué pasa con sus bienes de lujo? También aumenta la cantidad demandada ante un aumento en la renta, pero aumenta en mayor proporción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, usted ya se va a comprar ropita más finita, quizás se compra todo medio de transporte, va a comer mejor, va a vestir mejor, va a, qué sé yo, cambiar de teléfono, cambiar de corteja, etcétera, etcétera. Ahora, ¿sí? Ahí estamos ante un bien de lujo. Existe un bien de lujo, aquí los bienes que están al alcance de sus posibilidades, que usted no los consuma diario. Que también, cuando cae la renta, cae mayor proporción, es obvio, ¿no? ¿Y qué pasa con los bienes inferiores? Escuchen, cuando hay un aumento en la renta, la cantidad demandada, y se excusa usted, cantidad demandada de bienes inferiores disminuye. Generalmente, los bienes inferiores son bienes de baja calidad, que ustedes lo miraban en el video. Pero escuchen, cuando hablamos de bienes inferiores, nos referimos a bienes de baja calidad, y eso usted lo ve bien en los mercados. Cuando usted va a comprar carne en el mercado, le dicen, ¿cuánto vale la carne? El señor le dice, de primera vale 45, pero hay de segunda 25. ¿Entiendes? Y él le está dando un bien de menor calidad inferior. Usted sabe que aquí hay todo de calidad inferior. Usted quiere ir a comprar un zapato, un zapato naile, le va a decir 700 bolivianos, pero este otro, este truchito, igual es parecido, vale 50 pesos. Lo mismo las ropas, lo mismo las bebidas, un vino, usted se quiere tomar, hay vino de diferentes precios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero nos referimos a bienes de baja calidad. Pero ahora escuchen muy bien, no necesariamente esta es una ley universal para todos, porque un bien normal para mí puede ser un bien inferior para otro. Depende de la renta que tengamos cada uno de nosotros, pero esto es lo que generalmente se da. Ahora, una forma de cuantificar la sensibilidad de la cantidad de mandato, de la variación de la renta, se lo hace mediante la curva del famoso Engel. La curva de Engel, que lo voy a graficar acá, le relaciona en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X está la renta y en el eje de las Y está la cantidad demandada, eso tiene que saber que tiene. Insisto de nuevo, eje Y está demandada, eje X, renta. Y es así que usted tiene una renta fija. Esta es su renta. Para esa renta, usted puede tener estas curvas. Este es un bien de acá que se le hace así, este otro bien así, y este otro bien así. ¿Sí? Observe, este de acá sería bienes de lujos, este de acá sería bienes normales con la primera necesidad, y este sería bienes inferiores, ¿no? Observe, cuando su renta es Y sub cero, digamos, su renta era cinco mil, usted consumía esta cantidad de bienes inferiores, esta cantidad de bienes de normales que no necesitas y esta cantidad de bienes de lujo. Generalmente, si es bien así, ¿qué pasa si mi renta aumenta? Ahora miren, mi renta aumentó, se va a Y sub uno. ¿Qué pasa con la cantidad demandada de bienes inferiores? Yo antes consumía esto, ahora el consumo menos, ¿ok? Entonces observe que ante un aumento de la cantidad, ante un aumento de la renta, su cantidad demandada de bienes inferiores está incluyendo. Los bienes normales aumentan, pero fíjese, aumenta en este poquito, los bienes normales. En cambio, el bien de lujo antes consumía esto, ahora consuma esto de acá. Entonces, esto de acá es el incremento de los bienes de lujo producto de un aumento en su renta. Esto de acá, este trámite de acá, es el incremento en la cantidad demandada de bienes normales producto de un aumento en su renta. En cambio, esto de acá es la disminución de la cantidad demandada de bienes inferiores producto de un aumento en su renta. Y es así como se explica la curva de Engel. El razonamiento también vale al revés. ¿Ok? Y luego, para terminar, tenemos la elasticidad de la oferta. Entonces, la elasticidad de la oferta, voy a hacer una pausa para dibujarle tres grafititos y ganamos tiempo. Ok. Ahora, escúcheme bien. Ahora vamos a ver la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta, ustedes vieron la fórmula, mide la variación porcentual de la cantidad ofrecida ante la variación porcentual de su renta. Ahora, la pregunta es, ¿de qué factores depende la elasticidad de la oferta? Básicamente, depende de tres. Primero, es un proceso productivo. Segundo, depende del uso de un factor específico. Y tercero, depende del plazo de tiempo considerado. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener tres equilibrios, momentáneos, a corto plazo y a largo plazo. Este de acá va a ser un equilibrio momentáneo. ¿No? o a muy corto plazo. Este va a ser a corto plazo y este va a ser a largo plazo. Depende del tiempo considerado. Supongamos lo siguiente, yo parto de una situación inicial, de esta de acá. Este es mi cantidad. Ahora, fíjese bien. Este es mi curva de demanda. Demanda 1. resulta que hay un incremento en la renta, el incremento en la renta, digamos, producto del aguinaldo, etcétera, etcétera, de lo que sea. ¿Sí? Yo quiero ver, escuche bien, yo quiero ver la capacidad que tiene de reaccionar la oferta ante las apareciones del precio. ¿Sí? Bien, no se olvide que si el precio sube, ¿sí? Las empresas van a estar dispuestas a ofrecer más. Bien, entonces vamos a empezar de la siguiente situación. Vamos a partir de una demanda inicial que tuvo un efecto muy importante como fue un incremento en la renta de todas las personas. Ese incremento en la renta hace que la curva de la demanda se desplace hacia afuera. ¿Sí? Entonces la gente quiere demandar más, pero la empresa, ¿sí? A este precio P1 y esta es la cantidad que puede ofrecer. Esta de acá, C0. Resulta que no tiene tiempo como para aumentar, ¿sí? Su cantidad ofrecida y aprovechar el incremento de la demanda. Entonces, ¿cuál es el resultado final? La cantidad ofrecida se mantiene pero el precio de P1 sube a P1. Eso es lo que puede hacer en el momento. ¿Ok? O sea, digamos, ahora fue el incremento de la demanda de golpe y yo tengo que aprovechar y no tengo puedo y lamentablemente no puedo porque toda mi capacidad instalada se está usando y no puedo aumentar más mi oferta. No puedo aprovechar ese incremento de la demanda. ¿Sí? El resultado final es que la cantidad se mantiene producida y el precio sube porque al haber más demanda que oferta usted sabe qué pasa, el precio sube, ¿no? Bien, hay una segunda inicial que es en el corto plazo. En el corto plazo usted tiene su cantidad Q sub cero y tiene un precio que lo vamos a llamar P1. Resulta que veamos si la empresa tiene tiempo para aprovechar ese incremento en la demanda del producto de un aumento en su renta. Resulta que en el corto plazo la empresa solamente puede hacer uso de un factor productivo como es el trabajo. Entonces, lo único que tiene tiempo la empresa es de publicar en el periódico se necesita personal y al día siguiente aparece, compra un poco más de insumo y materia prima y el resultado final es que incrementa un poco la cantidad ofrecida, ¿sí? Pero el precio también sube a P2. Pero fíjese que el incremento del precio en la primera situación fue grande. En cambio, acá el incremento del precio es más pequeño que igual hay un incremento del precio a pesar de que hay un incremento en la oferta de los bienes. Y tercero, en el largo plazo en el largo plazo a diferencia de este otro este otro solamente podía hacer uso de un factor productivo que es el tierra. En cambio, en el largo plazo la empresa tiene tiempo como para hacer uso de todos sus factores productivos. Antes, para el precio P1 ofrecía P0 pero ahora tuvo tiempo para poner inclusive otra fábrica o ampliarla o hacer una nueva fábrica nueva maquinaria más maquinaria etcétera el resultado final incrementa su nivel de producción bastante cantidad y el precio permanece fijo que es lo que ha pasado aquí en Bolivia que se quema el cemento. Ustedes saben que el cemento en época valía 80 pesos entonces ¿qué fue lo que hicieron las fábricas de cemento? Aparecieron más fábricas cementeras o si no alguna fábrica duplica pusieron otra fábrica al lado la hicieron crecer grande el resultado final que en largo plazo ¿sí? usted tiene para este precio puede demandar lo que quiere resultado final las cantidades ofrecidas aumentaron ¿sí? producto de que en largo plazo usted tuvo todo el tiempo suficiente y necesario bueno y después lo último que falta que le explique es cómo afecta la elasticidad a las empresas ya ustedes lo han visto en el video es muy importante a las empresas les interesa cómo le afecta la elasticidad a su ingreso total ¿no? entonces muchas veces no se olvide depende de la de la elasticidad del producto porque el ingreso total si usted recuerda para un poquito para entrar en tema el ingreso total se calcula precio por cantidad ¿está claro? ahora si yo supongamos esto si yo supongamos bajo el precio queriendo vender más puede ser que el ingreso total ¿sí? o sea el ingreso total va a subir pero puede que no haya hecho buen negocio con respecto a su situación inicial ¿está bien? ahora si la disminución del precio hace que su ingreso total aumente pero en una mayor proporción que su situación inicial ¿sí? significa que el producto de usted es elástico caso contrario es elástico entonces clave es la importancia de la elasticidad del producto porque le va a afectar el ingreso total entonces todas las empresas obligadamente deben conocer la elasticidad de su producto para sobre eso tomar decisiones de decidir subir o bajar el precio bueno chicos con esto cerramos el tema de elasticidad ¿ok?